Ayer en la madrugada, Ana Paola llegó a México procedente de Madrid, porque trae una polémica, resulta que a Ana Paola la invitaron, la contrató el Atlético de Madrid para que estuviera en el medio tiempo con Abraham Mateo, que es un cantante español. Pero ella le va al Real Madrid. Pero ella le va al Real Madrid, entonces ya la contratan, le pagan la fecha, está en España, ya se había puesto de acuerdo con Abraham, y lo que dicen es que le marcado, le dijeron, a ver, te acabas de decir en un programa que tú eres hincha del Real Madrid, te está contratando el Atlético, pues ya no vienes. Porque es como un insulto, ya ves que los españoles se lo toman muy en serio. Llegó de malas, desvelada, y esto fue lo que pasó. Más bien no dijo nada. Sí, con los quiero, los quiero, pero no. Oye, ¿y por qué te cancelaron? No, eso no quiero. O sea, no dijo nada. Vamos a ver. Nos da mucho gusto verte. Artistas, estrellas como tú. Son las casi cuatro de la mañana. Sí, oye, me da mucho gusto verte, sin duda la has estado rompiendo en Nueva York, Madrid, sin duda ha sido una gran temporada. Estoy dormida, amigos, la verdad, no tengo cabeza para contestar, tengo muchísimo sueño. ¿Pero qué se va a preguntarte para ti? Pues sin duda algo que aplaude a las mujeres, esta parte de la sororidad, sin duda también lo... Estoy dormida, o sea, no sé, no tengo nada que decir ahorita, estoy dormida, mi amor. Muchas gracias, increíble, es hermosa, estoy contenta, tengo mucho sueño y quiero dormir. Los amo, muchas gracias. Esta tenía muchos días porque no te venía. No he dormido, vengo de un vuelo, mi vida, son las cuatro de la mañana, por favor respeten un poquito. Muchas gracias, buenas noches. ¿Qué te viste en España? Muchas gracias, buenas noches. Mucho, mi amor, gracias, buenas noches. Mucho, muchas gracias. ¿Qué te viste que te viste a hablar? ¿Qué te viste a hablar? Ay, por favor. Ya desperté, mi querida María. No, pero déjenme descansar, luego platicamos con muchísimo gusto. ¿Por qué no te presentaste en el Atlético de Madrid? Pues nada, pues porque ya no se dio y ya está. Pero sí es cierto lo que decían los medios españoles, que fue porque le vas al Real Madrid. Sí, le voy al Real Madrid con mucho orgullo. ¿Y a lo mejor por eso te cancelaron? Pues no sé, la verdad, amor, no sé. O sea, la verdad, yo creo que gustos de fútbol, pues todos tenemos, ¿no? Claro. Oye, también lo que ahí causó mucha polémica fue esa relación con Neymar, que en su momento te lo preguntábamos, ¿no? Tengo mucho sueño, porfa, 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 de verdad. Los amo otro día con mucho gusto hablamos. Pero no podemos hacer una nota. Nos vamos a estar viendo, mi amor, muchas gracias. Oye, pero... Gracias, gracias, tengo mucho sueño, de verdad, me quiero dormir, respeten un poquito. ¿Cómo fue la semana? Gracias, mi amor, gracias. ¿Cómo se hizo? Los quiero mucho, muchas gracias. Nada más platicanos sobre esta canción, esta... Sí, eso es trabajo. De soltera. No, es de soltera, loco. Ay, no, no, no. Es que para... Es que venía desvelada. Deja de eso, ¿cuántas eran? Once horas, once o doce horas. Doce horas. Y llego a las cuatro de la mañana, pero aquí hay una cuestión. La verdad es que si, como ella dice, pues mis gustos de fútbol se me tienen que respetar, pero también es ilógico que si te contratan las chivas, ya estás contratadísima al show, y que tú digas, amo a la América y soy águila de corazón, pues tantita. Claro, entonces, ¿a qué le vas a cantar a las chivas? Eso no hubiera pasado aquí. Imagínate que invitaran a don Sergio Corona a dar el medio tiempo a la Azteca, Max, con el clásico. Y yo creo que como al final es la casa del Atlético, ahora... Pues es que antes de contratar, primero le hubieran preguntado, ¿a quién le vas? Sí, yo creo que se le fue la onda. Si saldrá al Madrid, pues no te contrato. ¿Pero qué crees? No se arrepintió, porque ahorita ya no sé si fue por coraje o por decir, pues bueno, ya me quitaron el contrato. Claro. Volvió a refutar y volvió a decir, en gustos del fútbol no se tiene que meter, y volvió a decir... Ahora, era una gran oportunidad. Sin duda es el partido y el momento mediático más importante. Hay dos momentos en la temporada de España. El derbi español es el más importante. Yo creo que está a la altura del de Barcelona, Real Madrid, pero específicamente Madrid se colapsa y todo el mundo ve ese partido. Sí era una gambitina. Ahora, yo vi en la madrugada unas declaraciones que salieron en multimedia, bueno, las subieron a redes, del presidente del Atlético de Madrid, que le preguntaron de la polémica, oye, ¿por qué corrieron a Adana si ya la habían contratado? Y como que le dio o esquivó los temas ahí, que se los dio a María Luisa Valdés Doria. No dijo nada, pero dijo, es que el equipo y los hinchas y el corazón, dando a no entender que, pues, al final, tenerla ahí era un tema. Primero, ay, bueno, pregunta, oye, ¿a quién le vas? Porque quiero que hagas algo para el Atlético. Sí. No, pues le voy al Real Madrid, entonces, ¿no? Contrato a alguien que le vaya al Atlético. Oye, pero ese directivo se vio, le hubiera contestado, no, pues que la contraté el otro equipo. O sea, no, así se hubiera acabado. Pues que la contrata el que le va, que no, pero yo sí estoy de acuerdo con Adana, fíjate. No tiene nada que ver, sí lo hizo mal, no lo hizo inteligente, pero sí yo creo que no tiene nada que ver. Pero si en la entrevista no hubiera dicho que le va al Real Madrid, pues los otros no se entero. No sé, es un debate fuerte. Es como doña Carmen Salinas, ¿se acuerdan que era chiva de corazón? Sí, claro. Y ella estaba con el burro Van Ranky, que es águila de corazón, estuvo siempre ahí cerca de Televisa. Digo, nunca manifestó su apoyo directamente, pero salía así en su casa y ya tenía su bandera y todo. Sí, era chiva, chiva. O sea, en su casa era chivas, pero en su empresa Televisa, pues ya se tenía que estar. No, no decía quién era. Ya no decía nada. Ya no decía nada. No, siempre decía que era chiva. Pero a ver, entonces, Adana no hubiera dicho en la entrevista que le va al Real Madrid. Si hubiera quedado callada y pues ya. Yo creo que sí, Max. Hubiera hecho el, pero ahí fue donde declaró que era, era súper fan del Real Madrid y la están contratando para el Atlético, pues no. Pues no, yo creo que fue, y yo también entiendo que venía de malas, que a lo mejor no la pasó nada bien, porque pues es un viaje largo. Pues sí. Pero pues si ya los tenía ahí encima, los compañeros que iba Gaby García y Omarcito, pues ya por lo menos, chicos, doy un minuto, a ver. Y yo creo que en un minuto a lo mejor podía haber despejado dudas, porque cuando se fue a España, ella se sentó en un programa y contó el romance de Neymar. No es que nos lo hayamos inventado, ella se fue y lo contó. Que ahí tampoco las fechas nos cuadran, porque ella dijo que había andado con él y cómo. Y entonces hicimos cuentas, pero con su novio lleva tres, casi cuatro años. Entonces, ¿en qué momento? Ajá, exacto. Y también sacamos cuentas, porque Neymar, pues ha tenido novias, entonces tratamos de hilar, buscar en qué momento ella estuvo soltera y no existen esos momentos. Porque Neymar incluso ya es papá. No, a lo mejor fue antes del nuevo novio de Joyer. No sé, no nos salen las cuentas, porque ese romance está hasta donde tenemos entendido es cuando Neymar llega al Paris Saint-Germain, que es el equipo de Francia. Y tampoco está muy lejano, debe estar cinco años para atrás. Pero no lleva cinco años con Joyer, lleva menos. Como tres, cuatro. Lleva tres, cuatro. Tres. Entonces, nada más para usted. Pero Neymar andaba con... Fue antes de Joyer. Bueno, acuérdate que los hombres pueden andar con dos o con tres y no se enteran entre ellas. Entonces, a lo mejor andaba con las dos, una acá en México y la otra en Brasil. Entonces, ahora sí que Dana, nos digan qué fecha para saber si hubo engaño o no. No, no me voy a decir nada. Hubo engaño o no. Pero bueno, ¿cómo crees que va a haber engaño si está súper enamorada de Joyer? Ahorita. Pero ella ya dijo que estuvo... Y que le aparté, dio a entender que le fue mal con el futbolista, porque dijo, no, no quiero saber de fútbol. No, ya él excesor tipazo. Dio a entender como que le ha habido mal con el futbolista. O sea, sí, lo dijo que habían dado, pero que aparte le había ido mal. No, y Alex Joyer es un súper chavo. Yo lo he entrevistado y es súper tranquilo. Lo más relajado que puede tener Dana es el cero presuntuoso. Sí, muy lindo chavo. O sea, realmente tiene su carrera. Y muy talentoso también.